A nosotros nos afecta, mire cómo está. Y para salir, ¿cómo salimos? Salimos aquí por toda la orilla. Ayer vinieron tres carros porque ella fue a pedir, no sé con quién, no, ahí sí no sé, fue que trajeron esos carros de tierra. Pero el lodo, ahí si usted se para, no va a parar en tierra, va a parar hasta abajo. Es puro lodo. Es puro lodo.